¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana Robles y como siempre súper contenta, aquí muy pegadita, últimamente andamos usted y yo, mi justiciera. Bueno, así son las cosas. Hay que adaptarse a lo que uno, ¿verdad? Aquí a lo que nos pongan. A lo que nos tocó. Pero muy contenta. Muy contenta. Y muy contenta con nuestras invitadas. Ah, no, además. Por aquí tengo a dos maravillosas mujeres con alas. ¿Cómo están? Bienvenidas, Iris y Rosario. Gracias. Grandes amigas, grandes mujeres, muy entusiastas y sobre todo muy, pues muy luchonas, ¿no? ¿Cómo están? Hoy por hoy hay que ser luchones, si no, no, se puede. Si no, no funciona. No tenemos cabida en ningún lado. Sí, son muy bien ocupadas, ¿verdad? No, ¿cuál lata? Ya saben que las puertas de Locas Enamoradas están súper abiertas para mujeres con alas siempre. Y nos vienen a platicar de este nuevo proyecto que es el Bazar. Pues a ver, ¿qué nos traen? ¿Cuándo es? Bueno, no te venimos a platicar solamente de mujeres con alas. Ahora vamos a hablarte de fusión, mujeres emprendedoras, que nace de una, un desayuno, una ya, una sobremesa de un desayuno en Puebla y este, pues conseguimos unificar dos grupos más que hoy por hoy, pues está muy de moda que haya un poquito como de rispidez con las, con las situaciones estas de los grupos y todo esto. Sí, porque ya han surgido, digo, a partir de mujeres, mujeres con alas me queda claro que fue un parteaguas y de ahí empezaron, ¿sabes? Como a surgir un montón de grupos. Les surgió la idea de golpe a mucha gente. De un momento a otro. Y entonces ahora hay muchos grupos, yo la verdad es que yo ya no sé ni en cuántos estoy, porque de pronto nada más veo, yo, ok, ya estoy en otro, no me había dado cuenta, pero está padrísimo que, que no nada más haya esta rivalidad que de pronto se ha dado por ahí, sino que ahora se están uniendo para hacer cosas buenas y nuevas. Así es. Logramos una fusión súper interesante con dos grupos fuertes en Puebla, sobre todo en Puebla, están en toda la ciudad, en todo, en todo México, pero además en el extranjero también, que son Mamazon, mujeres apoyando mujeres con valor, que lo lideré a Aida Ordóñez, que tiene veintitantos mil personas. Y Gaby, seis mil. Exacto. Estamos hablando que somos más de cien mil mujeres con valor. Wow, wow. Fue una fusión impresionante. Claro. Mejor estás, Rosario, ya sabes que siempre. No, pues es que Rosario, lo que, lo que diga se hace, porque. De verdad es que mi, mi respeto, Rosario. No, muchas gracias. Mi respeto es con, con ese empuje y con esa garra que tienes. Si sumamos, crecemos y multiplicamos. Definitivamente. Estoy súper. Y si restamos, dividimos. Así es. Entonces, pues nos sentamos para platicar Rox Salvatore y yo. Y pues ella conocía a unas, yo conocía obviamente a la parte de mujeres con alas. Y logramos esta fusión súper interesante, donde buscamos reactivar, nos tocó durante el transcurso de planificar esto, el temblor. El terremoto. No, nos tocó ese tema. Y bueno, ya en esta fusión, ya pensando en hacer algo más, algo más productivo, nos tocó ya estar juntas y poder entregar de mano en mano ayuda a todos los damnificados que nos tocaron en la parte de Puebla y conseguir donaciones que todavía ahorita nosotros estamos recaudando, seguimos en esa campaña, recaudando hasta de a 70 pesos, ¿no? La coperacha de 70 pesos para una cobija que vamos a entregar ahorita ya en los primeros días de diciembre. Queremos hacerles cena de Navidad a esa gente que no tiene, regalo de día de día. Digamos que devolverles un poco el alma al cuerpo, ¿no? Es que perdieron todo. Todo. Perder todo, pero perder la parte física de las cosas más, perder el alma, ¿no? Y la tranquilidad y la fe, ¿no? Claro. Hay que empezar recuperando la fe por los demás. Casi es. Nos apoyamos entre nosotros, se logran grandes cosas. Aquí somos 100 expositoras y expositoras unidas para, como te comentabas antes, reactivar esa economía y que la gente vuelva a salir porque no solo es, si me pongo a vender mis cosas, vengan a visitarnos, compren sus regalos de Navidad, empiecen otra vez a generar eso. Porque es un bazar con causa. Y además se genera el encontrarse con el otro y darse cuenta que no solamente ellos son los que tienen el problema, sino también el del frente. Entonces eso como equipara un poco es un masajito en el corazón, ¿verdad? Es una caricia para muchas almas, sobre todo. Y creo que las más acariciadas somos nosotras. Nosotras nos hemos de verdad llenado de muchas satisfacciones, ¿no? El hecho de estar cargando todo lo que nos llegaba. Hubo una persona que yo sí quiero hacer mucho hincapié en esta persona, este, que ha sido como el mago de muchas cosas, ¿no? Que es un ahijado mío, que es el ángel de la guarda de mucho porque cuando yo le pedí ayuda a este muchacho, que no voy a decir su nombre porque él no quiere protagonismos, yo sí lo quisiera decir con el alma, pero él no quiere protagonismos. Cuando yo le dije, necesito que me ayudes, él mandó un camión, un camión contenedor y me dijo, ¿qué es lo que hace falta? Y mandó desde cepillos de dientes, hasta maquinitas de afeitar, toallas sanitarias, agua, todo. O sea, él no ha escatimado para nada y de verdad que nos puso a trabajar. Cosas así como esas llenan de satisfacción porque a veces no nos esperamos tanto, tan rápido. Más bien de quien esperas no recibes nada. Este es el tema. Bien, mejor no hablemos de los que no dan nada. Voy a repetir una frase que fue la semana pasada y yo creo que para mí es muy importante y da la característica. El pueblo salvó al pueblo y el pueblo seguirá salvando al pueblo porque el pueblo es el que tiene el alma. Claro. Es el ser humano. Así es. Que quiere al otro ser humano y que lo ayuda y que lo apoya y que se siente empático, ¿no? Y que lo hace salir adelante. Sí. Oigan, ¿dónde es el bazar? ¿Qué días? ¿Qué horarios? Sábado 25 de noviembre. Sábado 25 de noviembre. Estamos sanada ya en el complejo universitario. Ok. Es enfrente a Angelópolis. Es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es entrada libre. Y bueno, pues ahí los esperamos a todos. La verdad es que regalitos de Navidad. Era lo que te iba a decir. ¿Qué van a encontrar? Todo, todo, todo. Se van a divertir mucho rato además, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se van también a olvidar un poco del dolor, ¿no? ¿Sabes qué pasa luego en estos bazares? Que a mí me pasó algún día que fuimos. Sí, cuando fuimos en el goitre, entonces sí. Ay, tú eres la que vendes, ya sabes, el aceitito. Y la típicas perfecto. Y tú de mucho gusto. Oye, cuéntame la historia que no termina. Claro, que estabas contando y tal. ¿Cómo te fue con tu hijo que estaba enfermo, ¿sabes? Y así se nos pasó el tiempo. Sí, eso está padrísimo. Así nos pasó muchísimo tiempo con una persona. Imagínate tú en este caso que vienen con tanto dolor, el poder encontrar esta empatía y esta buena, buena disposición de la gente, ¿no? Que sí, vayan al bazar, se la van a pasar muy bien. Otra vez es. Veinticinco de noviembre. Veinticinco de noviembre. Centro Cultural Universitario. ¿De qué hora, qué hora? De ocho a... De ocho a... No, de diez a ocho de la noche. De diez. Entrada libre. A ocho de la noche. Entrada libre. De todas maneras, ¿dónde pueden pedir informes, cualquier cosa? Se los ponemos en los tres grupos, pero te voy a dejar ahorita, les voy a dejar el flyer para ver si lo pueden poner. Ah, claro que sí. Y lo pueden mandar. Creo que nos sobraron unas cinco o diez, no sabemos cuántas mesas porque pusimos más. Ajá. Debido a que nos estuvieron pidiendo y pidiendo y pidiendo, es porque se empezaron a animar. O sea, los primeros días era así de miedo. Claro. Y después ya empezaron a animarse, entonces tuvimos que poner un poquito más de mesas. Ya ves que el miedo no sirve para nada. El miedo no sirve para nada. El miedo paraliza. El miedo paraliza. Bueno, ya lo les platicé en la historia, pero también recordemos que es un mazal como causa. Esto es, esto vamos a apoyar una casa, una casa hogar. Ok. Y si son como 50. La casa Palafox y Mendoza, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Buenísimo. Sabemos que no vamos a cubrir ni a cumplir con toda la necesidad que existe en ese lugar, pero sin embargo sí hay el compromiso de dar un apoyo físico a cada niño. O sea, es algo, no es apoyar a la institución como tal, sino vamos a ocuparnos de apapachar y de que nos apapachen los niños y pasar todo un día y obviamente pues vamos a aportar lo más que podamos para esa institución. Pues ya saben, los esperamos el 25 de noviembre en este bazar en Puebla. ¿Otra vez la dirección? Bueno, es muy ubicado, es el Centro Cultural Universitario. Centro Cultural Universitario. 25 de noviembre, 10 de la mañana, 8 de la noche. Ok. Ahí se van a encontrar Mujeres con Alas. Mujeres apoyando, Mujeres con Valor y Mamazón. Y Mamazón. Y bueno, nosotros vamos a un pequeño corte, regresamos. Muchas gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Mucha suerte, mucho éxito. Mucho éxito. Que yo sé que lo van a tener. Y de verdad, vayan porque van a encontrar cosas maravillosas. Además se van a divertir. Se van a divertir. Ya regresamos. Locas enamoradas. 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 ¡Suscríbete! 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 Pues aparte fue mi director y productor, entonces estoy muy emocionada de tenerlo por acá. ¡Ay, qué barbaridad! Tenemos a Uriel. ¿Cómo estás, Uriel? ¡Hola, Uriel! Muy emocionado. No, pues nosotras más, que también tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. ¡Ay, sí! Y de Israel, que también fue parte de este link. ¡Hola, Israel! ¡Hola! Bienvenidos. ¿Bien? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Contentas, contentas de tenerlos por acá! Pues como les decía, Rich es productor y director de cine, y trae ahorita un proyecto muy padre, muy fuerte. Así es. Que primero platícame de dónde te surge esta idea de hacer estos cortos, esta película de historias de niños asesinos, pero de historias reales. Exactamente. Es una serie, una serie de historias reales, que empecé a escribirlas en 2011 como tal, a escribir el primer tratamiento, a darle como una diferente capacidad de ver las cosas y de ver el mundo. Sabemos que estamos enfrentando una ola de violencia sumamente crítica, sumamente dura. Y bueno, dentro de esta ola tan crítica, me llamó mucho la atención, siempre he sido sensible, ¿no? Creo que todos los que nos dedicamos al arte tenemos esta parte sensible como muy a flor de piel. Y sí, me preocupa mucho todo el tema este de la violencia, que está afectando mucho a las generaciones, obviamente a los niños y por supuesto a los que fuimos niños y ahora somos adultos. Que de pronto muchas de esas cosas que vivimos o que experimentamos, pues nos las callamos, no las decimos, se van juntando como hoy expresa y de pronto explotan, ¿no? Y no nada más se basa en hablar de temas de matar, ¿no? Porque asesinar no nada más quiere decir asesinar un cuerpo. Asesinas el alma, asesinas la magia, asesinas la mente, asesinas las ilusiones. Ese es como el tratamiento real de niños asesinos. Sí se basa en historias reales para obviamente no decirle a la gente lo que no es, ¿no? Sino decir tal cual como suceden las cosas con este proceso de lo que hay de fondo de todas las historias. Son cuatro historias que narran diferentes casos. Entre ellos, bueno, hay algunos muy delicados que sucedieron hace bastantes años y narran exactamente la pérdida de la fe en la humanidad. Ese es como el tema principal. ¿Desde ahí nació tu inquietud, Ricardo? Sí, claro. ¿Por qué digo? Porque es un tema complicado, difícil de asumir primero y después de desarrollarlo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿tu inquietud nació por ahí, por esta parte de ver que las cosas no estaban funcionando? Sí, totalmente, claro. Realmente todos los creativos y los que escribimos historias formamos parte de esta sensibilidad. Yo le llamo, en alguna manera, en algunas veces, absurda, ¿no? Porque es... Es muy, muy expansiva. Es muy expansiva y aparte es mucha inmersión en la parte de considerar al mundo con tantas incoherencias. Vive, por ejemplo, Yofi, vive por una parte una niñez hermosísima y por otro lado no tan linda. Eso creo que también fue como una... Un despertar suyo, ¿no? Es un dualidad totalmente, aparte de mi hermano gemelo que es el productor, Armando Tavera, es el productor ejecutivo y también codirector porque dirige muchas de las cosas que de pronto no se ven delante de la cámara. Sin embargo, él es escritor, es novelista y también coguionista de esta historia, de este largometraje. Entonces, juntos, obviamente, al ser gemelos, pues compartimos miles de cosas y miles de experiencias juntos, y entre ellas esta, ¿no? De pronto creer que la humanidad en algún momento se pierde, en algún momento pierdes la fe, por cualquier lado que lo veas, y llegas a esa parte, tocando fondo, en donde dices, mmm, jole, ya no está tan chido. Ahora, si ves Ricardo, la historia, la historia nos lleva siempre a estas cosas. Sí. Lo que pasa que ya lo leímos como historia siglos más tarde, y ahora con el tema de las comunicaciones, con el tema del internet. Sí, la información fue mucho más fácil, ¿no? No, muchísimo más. Entonces, ya es una cosa que está aquí, claro. A flor de piel, ¿no? Sí, está pasando, y en el instante lo estás viendo y lo estás viviendo. Claro. O sea, no es como antes que, ¿no? Que, que a lo mejor esta información de que hubo unirio. Vino de la historia, claro, claro. Llegaba un mes después, ¿no? Porque si pasaba en Europa, pues llegaba después, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Ahora, claro, todo es inmediato. Al instante, claro. Está envidiando a la persona que está haciendo el tema en el acto y en el momento. Eso tiene también toda mucha razón. Y en el instante te está llegando. Ahora, sí creo que independientemente de toda esta gran apertura de redes sociales y tal, sí creo, no sé, amén de lo que tú digas. Claro. Que tú has estado como investigando y metiéndote en este tema mucho. Muchísimo. Que ha aumentado la violencia de niños y sobre todo con que las edades han empezado más chicos a tener estos conatos desgraciadamente de violencia y de agresiones hacia otros niños, hacia adultos y tal, ¿cierto? Sí, súper cierto. De hecho, muchas de las cosas de agresión ahora, como tú lo comentas, se graban, ¿no? Se quedan ya ahora tatuadas en la mente del consciente colectivo. Sí. Tratando de la gente de entender por qué sucede, ¿no? Siempre, yo digo que siempre ha habido violencia, ¿no? Siempre ha sido un tema recurrente. Ha aumentado también porque los chicos ahora son más, están más despiertos. Y están a la mano con ciertos medios de comunicación que si los padres no están al pendiente. Exactamente. Entonces van minando su mente. Una mente que es sumamente productiva. Una mente que es tan creativa, tan fácil de llenarle de cosas. Claro. Tanto buenas como malas. Como malas. Pero yo te voy a decir una cosa. O sea, yo no me acuerdo, digo, mi colegio era muy chiquito y yo soy de Guadalajara, así que soy provinciana y en provincia de pronto son muy chiquitos los grupos y tal. Pero yo no me acuerdo nunca de haber vivido como ahora, ¿sabes? Este tipo de violencia. Yo no me acuerdo contra nadie. Claro. O sea, yo me acuerdo que éramos, pues, no, no. O sea, estábamos en la inocencia de violencia como son, ¿no? No se veían golpes. ¿Qué esperanzas? Claro. Es más, ni un zape. O sea, eran cosas que no existían, por lo menos en mi colegio, ¿sabes? Sí. Entonces ahora me sorprende que como tú dices, de pronto ves una pelea donde dos niñas se están agarrando y alrededor están todos y a quién le avienta más y tal. Sí, y el bullying que se hace. El bullying que se hace. Y es terrible, ¿no? Yo de pronto digo, es en serio, yo gracias a Dios no lo viví. Ahora ustedes digan, chaparros, ¿cómo ven esto? ¿Cómo viven esto? ¿Sí es cierto que de pronto en los colegios han visto peleas y estas cosas? Sí, he visto muchas peleas, sobre todo, sobre todo en mi escuela, que tengo un compañero que se pelea mucho con una amiga y yo intento de resolver, resolver las cosas y algunas veces salen las cosas bien, pero algunas veces terminan peleándose. Y no peor. Ajá, no. Al otro día no se hablan, se escupen, pues es muy difícil. Pues eso todo tiene que ver con la relación familiar en casa, cada uno de los niños por separado, ¿sí? Sí, claro. Los papás, ¿sí? Lo que viven, porque los niños nada más son reflejo de lo que se vive. Totalmente. Y lo que sí, y sí. Sí, muy de acuerdo. Entonces, obviamente tiene... Y mira, está tan cerca el niño y te lo está comentando que podría haberte dicho, no, en mi escuela no. Imagínate tú. Imagínate tú. Aquí está y aquí es. ¿Y tú has vivido alguna experiencia así? En mi escuela, pues nunca ha sido una pelea, pero sí hay compañeros que molestan a otros niños porque, no sé, porque no les caen bien o... Porque están muy, te voy a decir Israel, están muy dolidos interiormente. Entonces, si no hay una parte amorosa en casa donde les diga, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? A ver, dime. Tranquilo. Entonces, eso hace que el niño esté enojado porque no lo oyen, ¿sí? No lo atienden, no lo ven. Es como un mueble más. Esto te lo digo para que lo entiendas y para que lo comprendas que él no es porque está malo de por sí, o sea, que tenga... No es porque sean niños malos, no, ni porque tengan este rollo de... No, es porque traen un bagaje de situaciones y de cosas que desgraciadamente han vivido y que no saben cómo sacarlo y entonces sale este rollo de violencia que finalmente no nada más en los niños. Ah, no, definitivamente. En los adultos también se ha incrementado de una manera... Es impresionante. De pronto ver estas grabaciones en donde... Sí. Porque se le metió así el carro, se baja. Que es típico, ¿no? Y enraya el carro y dices... Sí. A ver, perdón, o sea, cualquiera puede tener... Eso antes... Yo digo, a ver, cualquiera puede tener un momento de distracción. Tú no sabes si la persona de verdad lo hizo con mala intención o si de pronto... O viene con un problema. Pues claro. O está enfermo o no sabes. Muchas veces, a mí me ha pasado, de pronto das una vuelta y no te fijaste y te le metiste, pero no fue intencional, fue porque traías un problema, porque venías distraído, porque venías, sabes, triste. Y de pronto la otra persona se baja y te tata. Es que es una explosión de emoción incontrolable. O sea, no controlan su interior. Y eso tiene que ver con una psicopatía o una sociopatía. Totalmente. Eso es definitivo, Mariana, ¿no? Y ahora, el tema es que, por ejemplo, si los padres se dan cuenta del suceso, que algo extraño está pasando porque son pequeños sistemas, pueden llegar a corregir esa parte. Lo malo es que, hoy por hoy, pues no se está haciendo mucho. Si no termina de lo que tú estás diciendo. Si no terminamos en estos casos de terror, en donde terminan, bueno, las cosas en extremo, como son asesinatos. Pero bueno, vamos a ir a un corte de volada. Esto es Mujeres al Descubierto. ¿Tus redes sociales, Rach? Redes sociales es arroba niños asesinos o en Facebook, arroba niños asesinos la película. En Instagram también estamos como niños asesinos, también nos pueden buscar como Festival en Corto Internacional Microcine. ¡Ay, qué bueno! Nuestras redes sociales es Mujeres al Descubierto. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Ya regresamos, no se vayan. ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Locas enamoradas Pues aquí seguimos con Rich y estos niños maravillosos Gracias, muchas gracias Un poquito de lo que viven a diario Y estamos hablando de niños asesinos Pero, pues, primero ¿De dónde viene todo este problema Y todo este rollo de ¿Por qué llegan a estos extremos? Exactamente Sí, sobre todo es importante mucho Tratar de entender que la parte de la violencia Tiene, ahorita en nuestra época Es una cadena, ya no es ni siquiera una violencia Aislada No, aislada o de tipo positiva como era antes Con nuestros primitivos No intentaban obviamente sobrevivir Tratar de continuar en esta existencia Ahora la violencia pues se ha desvirtuado muchísimo Porque ya es control, ya es dominio Ya es poder Poder por todas sus ramas absolutas Ego Ego, muchísimo ego, ¿no? Entonces mucho de eso también tiene que ver En cómo nos sentimos como sociedad A veces nos sentimos tan aplastados Como grupo, es decir Como familias generales Que de pronto sufrimos mucho esta parte Desde, como la película lo dice Lo dice también el personaje de la juez Que lo hace magistralmente Alfa Costa Lo dice como tal Que somos una sociedad Que está frustrada Que no tiene oportunidades Que no tiene dinero Que no se siente con esperanza Y por lo tanto Es una olla a presión Es una olla a presión Completamente En el momento que se explota Y por el lado en que menos Se puede animar Sí, no Ha sido bastante lindo Por ejemplo Con ellos el proceso fue maravilloso En cuanto a la preparación de actores Y yo creo que mejor que ellos te lo digan Y que te cuelten a alguien Cómo fue, ¿no? A ver, Uriel A ver, Uriel ¿Cómo estuvo el tema? ¿Cómo te hablaron? ¿Cómo te buscaron? ¿Cómo estuvo el casting? ¿Hiciste casting? A ver, cuéntamelo todo Pues digamos que yo estaba en mi escuela Y mi director Ricardo Tavera Llegó a mi escuela Y él me invitó a hacer un casting Para hacer la película Niños Asesinos Entonces Pues sí pasé Qué bueno ¿Y tú? ¿Y tú, Israel? Bueno, yo hacía obra de teatro Con Sergio Peregrino Ajá Y una de esas Que fue la de La Travesía Que me invitaron a hacer A este Perdón, a este Ricardo Ajá Entonces él fue el que me invitó al casting Y se lo agradezco demasiado Fuerta oportunidad Qué bueno Y pues Quedé Pues sí Es que ¿saben qué? Sí Cuando te invitan a este tipo de proyectos Y cuando De tantos actores que somos en esta ciudad Porque somos miles Pero yo cuando llegué Yo decía Es que de verdad O sea, puedo levantar un ladrillo Y salen dos, tres actores Es impresionante Que te escogen es maravilloso Sí ¿Sabes? Es como Wow A mí igual Cuando me Digo gracias Se lo digo públicamente Muchas gracias Rich Pero es que padre Que tan chiquitos Están ya empezando esta carrera Y aparte con papeles Tan fuertes Sí Tan fuertes Tan de responsabilidad De responsabilidad Sí, porque no salen precisamente a patear la pelota Sí No, no, no No para nada Claro Tienen que hacer análisis del personaje Los tuviste que haber ayudado mucho para el análisis del personaje Nos tuvo que hacer sentir el personaje Claro Claro Y puede ser este Y poderlo comprender Algunas tomas este Mil Hasta la mil cuatrocientos setenta Es como Como me dice el director Se acaba el límite Y ni modo Tienes que sufrir poquito Pero Se puede Sí Claro Y sabes Algo que Que me quedó muy claro Que esto Es una oportunidad Que les da Dios Que Para tener un gran éxito Y tener una oportunidad Y ser felices Claro Ya ser feliz Ya ser feliz Estar A filmar Por ejemplo Porque A mí me gusta ayudar a la gente Yo siempre Quise ayudar a la gente Para Que cambiara la sociedad De los robos Del bullying Del acoso Y es por eso Que yo me comprometí A hacer la película Los niños asesinos Pero más se lo agradezco A Ricardo Tavera Que él fue mi director Y es una gran persona Muy bien ¿Cómo es este proceso Rich? De trabajar con ellos No es fácil Pues mira Llevo muchos años Ha sido una labor Super titánica El enfrentarte Con esta parte Del talento inicial Y la parte De volverlos profesionales Porque muchos de ellos Son muy talentosos Sin embargo Hay un paso Súper enorme Entre ser profesional Y ser un actor amateur Que se llama disciplina Afortunadamente En mi camino Me he encontrado Con el 98% De chicos Que han tenido Una capacidad De mirar profesionalmente Yo creo que Ellos han confiado en mí Y creo que yo He confiado en ellos Y ha sido también Un proceso bastante bonito Porque es Ir llevando de la mano Ellos van De mi mano Yo de la suya Y también de sus papis Que me apoyan mucho Digo obviamente Unos más que otros Por ejemplo Los papás de Uri Y de Israel Son papás Que están Todo el tiempo Yo los adoro Obviamente Intuyo y siento Que es el mismo sentimiento Y la pasamos muy bien Porque aparte De que disfrutamos Los ensayos Cada que nos vemos Es una ilusión Entonces eso es muy bonito Y eso con todos los niños Que pasaron por la película Niños asesinos Igual fue el proceso ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son en el elenco Protagonistas Son ocho Ocho protagonistas Y de los últimos tres Capítulos Del largometraje Que es Eternamente Mariano Necropsia Y Camino al Sol Que son tres historias De las últimas Que filmamos La propuesta La filmamos en 2015 Fue la primera que filmamos El proceso con esos chicos También fue bastante lindo Porque aparte Ellos tres Los cuatro protagonistas De esa historia No se llevaban Nada bien Nada Nada El bullying Estaba dentro De la filmación Y bueno No vamos tan lejos Terminamos siendo tan amigos Que ahora se hablan más ellos Que yo con ellos Está bien lindo Pero después La vida me tenía Como que sorpresas Maravillosas Ya programadas Y vino gente a mí Que híjole No tengo como agradecerles De todo corazón Todo lo que hacen por mí ¿Ya habías trabajado Con niños anteriormente? Sí, llevo ya catorce años Catorce años Mi primer trabajo Ya con niños en activo Muy intenso Fue en Canal 34 Con una serie Que hicimos también Por allá Con niños también Increíblemente buenos Increíblemente talentosos Sin embargo Mi golpe de suerte emocional Y con el trabajo Con actores infantiles Llegó hasta Realmente hasta Niños asesinos Niños asesinos O sea creo que Mi brillo como director Y esta compaginación En que ellos pudieran Confiar en su servidor Realmente fue hasta Esta película ¿Cuándo le empezaste A maquinar A maquinar Y a desarrollar A poner en mesa A todo eso A ver cuenta En 2011 fue el primer casting Es que es un proceso Se iba a filmar Inició como un primer tratamiento Para serie Originalmente son 12 capítulos Que ya casi Más bien ya están escritos Pero decidimos Después por un canal De televisión Que nos dijo No te lo voy a aceptar Y creo que en ningún lado Porque Ricardo Estás muy adelantado A tu época No me digas Si No digo canales Para no Me imagino Si Entonces me dijeron No, no va para allá Y algún momento decidí Pues ni modo Voy a empezar a hacerlo A hacerlo largometraje Vamos a empezar por capítulos Conforme a la exhibición Porque lleva también Actualmente la campaña Basta no violencia Y empezamos a contar Las historias Para colegios Para secundarias Para preparatorias Y fue un boom Y lo recibieron muy bien ¿Cómo elijer las historias? ¿Por qué estas cuatro historias? ¿Y por qué no otras? Claro Una excelente pregunta Sobre todo porque Empiezo mucho a ver Cómo Cómo va sintiendo el público Y también cómo voy Cómo van llegando a mí los actores La primerita que se filmó Como tal Fue la propuesta Porque se dio Llegaron esos cuatro Maravillosos actores A mi vida Y dije Pues es el momento de hacerla Tenía también ganas de hacer De nueva cuenta Una historia intensa Que pudiera No solo trascender Las emociones del público Sino las mías Entonces de ahí Empecé y dije Pues ya Vamos a echarnos ya Todo el largometraje Después llegó a mi vida Eternamente Mariano Llegó a mi vida Un niño que Híjole Ese niño marcó mucho En mi historia Como director Se llama Caiziani Que hace a Mariano Es un niño psicópata Que tiene muchas cosas En su cabecita En sus emociones Y lo adopta Un psicoanalista El proceso con él Fue increíblemente Genial Genial Duro Muy duro No por el rollo De entender la historia Porque el niño La entendió perfectamente Maravilloso Porque él y su mami Me permitieron poder Dirigirlo y guiarlo Hacia esta parte De la soledad Que puede sentir un niño Con esta tristeza Por supuesto Además una tristeza Que no entiende Sí Que no entiende Porque un niño No tiene por qué estar triste Exactamente Un niño tiene que ser feliz Y tiene que ser alegre Totalmente Entonces eso No lo entiende Y pues de alguna manera Ayudarles a canalizar esto No Lo entendió perfectamente Claro Perfectamente Aparte yo trato de ser Siempre muy Muy lógico Con lo que digo Y con lo que hago Digo a veces como ser humano Coherente A veces nos puede fallar Sin embargo Por ejemplo Para mí Eso es básico Para que un actor Ya sea adulto O niño Pueda entenderte Si yo Por ejemplo Yo como Ricardo Tavera No soy coherente con algo Entonces yo mismo digo Entonces que hago dirigiendo Claro No habría lógica Tiene que pasar claridad Perdón que los interrumpa Pero No está bien Tú échale Como Los niños fueron programados Para ser felices Morir felices Y Con problemas Pero arreglándolo Felices Claro No todo Ya sé que algunos niños Y lamentablemente Sufren de Bullying De estar De estar solos Y De Mala ¿Cómo se llama? Pues estar a lo mejor Tristes ¿No? Pasar cosas difíciles A lo mejor Que no se sientan protegidos Y cuidados por sus familias Por sus padres Que a alguna gente No le importe Exactamente Que se sientan niños Un poco abandonados Por así decirlo Sí, de hecho De hecho esos niños Puede ser que se desquiten Con otros niños Y así los hacen sentir mal Y Y ellos descargan su ira Contra ellos Claro Así es Es un ataque Fíjate Es un ataque espejo Se diría psicológicamente Totalmente ¿Por qué? Porque estoy atacando algo O diciendo algo Que realmente Es a mí A quien me lastima Y a mí A quien Y entonces Eso es lo que Por eso Todo esto Tu película La historia Va a ayudar A que la gente También comprenda Y reflexione Y reflexione Porque van a haber Muchos tips Me imagino Yo No, miles Que tiene Son chiquillos Porque además Son muy sutiles Gracias Y sobre todo Porque Porque están los porqués ¿No? De Cómo llegaron A esta situación A este extremo Sí, totalmente Que no es No es una casualidad De la vida Ni es nada más Porque sí Claro Siempre hay una razón Muy fuerte Y entonces Cuando Cuando ves Estas películas Y ves estas historias Y dices Híjole Pues sí Pues cómo culpar A un niño No se le puede Claro Si trae todo este Todo este Monstro atrás Monstro atrás Ahora hay una cosa Chicos Que también es básico Este sistema De videojuegos Yo creo que ahí Es un tema Brutal Brutal ¿No? Yo recuerdo Hace muchos años Este Tenía yo a mi hijo Pequeño Y fuimos a un lugar De estos Donde hay muchos juegos ¿No? Y yo iba a comprar Unas cosas No De lo de videojuegos Entonces Este Dije Bueno Me iba yo Con mi marido A jugar este De la En la mesa Ah Y el niño Se fue ¿No? Sí Y no se Por que causa Se me ocurre A mi Ver que era Lo que estaba Este Viendo No chicos En serio Que en ese momento Fue terrible Iniciaban De esos videos Donde se ponían Con la Con la Metralleta Sí A perseguirlos En el río ¿Sí? Hasta que esto Y matarlos Era Eran puntos Sí Yo cuando vi Mira Se me pone la piel De gallina Ricardo Eso ocurrió Hace tantísimos años Dije No De aquí nos vamos No jugamos nada Pero de aquí nos vamos Me pareció Terrible Ahora imagínate Tu Cantidad de horas Que por ahí La mamá Se mete al súper Pero va Se olvida Y al niño Lo deja Porque cree Que lo dejan Con la tablet Tres horas Para que no Interrumpan A la mamá Y que ve cualquier cosa Y que ve cualquier cosa Yo quiero que veas En esa mente Que es tan sumamente sensible Es tan blanca Es una esponja Todo absorbe Todo No Eso es terrible El otro día también No nada más Los videojuegos Como dice Rich Toda esta información Y todo lo que Lo que están viviendo Estos chaparritos En televisión Las series Las caricaturas Son sumamente agresivas Es impresionante Entonces yo el otro día Mi niña igual Estaba viendo una caricatura Y digo Mi amor Pero que agresión Digo Que es esto Como soportas Desde el sonido Ya es estrujante Y de pronto Uno le pega Entonces le sale El ser El ser Bueno Es básico ¿Sabes? Entonces Me decía Mami Es que ya no hay Caricaturas bonitas Como las que tú veías Que sí eran bonitas Ah sí Confa También traían lo suyo Traían lo suyo Pero de una manera distinta Sí Subliminal Sí Bueno A uno lo puede observar ahora Al paso del tiempo Contenidos más duros Contenidos Sí, sí, sí Ya lo ve de otra manera ¿No? Todo lo que figuraba Pero eran divertidas Eran blancas ¿Y ustedes qué opinan De los videojuegos De las caricaturas Y estas cosas? Es muy duro Porque algunos juegos No tienen sentidos Porque algunos son de terror De De risa Y Para estar con la gente Los que sí me gustan Son de juegos de mesa Que puedes jugar con la gente Ah, claro Y fue como de Ah, sí, qué divertido Claro Pero lo que no me gusta Es que luego Juegan Este Guerra Y pum, pum, pum Que se van al Que se van al goche Y después Esto sí no me gusta Porque En vez de ver Este Cosas bonitas Ven cosas Feas de terror Como Mami Este Voy a ver tantito Winnie Pooh Y ven este Freddy contra Jason O cosas asesinas Así Eso me ha pasado a ver Eso me ha pasado a ver Y de hecho A mí me acuerdo que Que a mí me gustaban Mucho las caricaturas Que estaban así De bonitas ¿No? Pero ahorita ya son Caricaturas de que No, no, no encuentro sentido Y aparte Hay mucha violencia Cierto, ¿no? Que de pronto Llega la de agua más Y se le sale Ahora les pregunto Les pregunto a los dos En la escuela En la comunicación Que tienen con sus compañeros Con sus amigos ¿Hay mucho niño Que piense como ustedes O no? O la mayoría No les importa Y dicen Ah, yo quiero Los niños de guerra Y a mí me gusta La violencia De hecho la mayoría Es de la De violencia De mis compañeros La mía Como dije Que mi escuela Es de paz Que si hay un problema Punto, punto La hablamos seriamente Y se quita el problema Pero tengo Dos amigos Que le gustan La violencia Le gustan Como decir Sin ofender A la gente Le gusta el porno Este Ve cosas sexuales Ahora Ve ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienes? Yo once Pero yo no las veo Y trece Y trece Imagínense que Que a los once De los tres años Están hablando De cosas de pornografía Déjame hacerle Que él me analice algo Una pregunta ¿Tú crees que esa Idea de la Criatura De tu amigo De tu compañero ¿Salió de él? No No porque Tiene un primo Que le enseña cosas Como Este Ah Ve, ve, ve Porno Y después ve películas De terror sangrientas Donde La cuchilla Ni le agarra El corazón No Eso Le dije Que está loco Porque Porque le hace Le hace caso A su primo O a su hermano Porque aparte Sabes que Que nada más Se llenan La cabeza De basura Exactamente Y esa basura No sirve Esa basura Estorba Y son Son imágenes Y son figuras Que se te van a quedar Toda tu vida Entonces Mejor ¿Para qué? Ahora Esto le pregunto Siempre a mi amigo Ricardo Mariana Yo también Quiero comentarles Que esto No es un tema Solamente De la parte familiar Ah Totalmente Sino de los medios De comunicación O de lo que hay Mucho más arriba Que no sé Cómo llamarlo ¿Verdad? Que se han dado A llenarles Lo que tú dijiste La cabeza A los niños De basura Porque están Necesitando Gente A futuro Que ellos Puedan Controlar Y manejar Y cómo Controlo Y manipulo Si primero Antes No he llenado La cabeza De porquería Para poderlos controlar Porque si tienen La cabeza limpia Exactamente Si tienen La cabeza limpia No hay necesidad Claro Cómo Cómo controlan ¿Verdad? Sí De hecho Me ha tocado ver Que luego niños Que ven eso De pornografía De hecho Sí tienes razón Porque se meten Pura basura Y tratan De que otros niños Lo vean Para que No se sientan solos Y es muy feo Para que la culpabilidad Se divida Y no sea nada más De ellos Sino que diga Ay pues también Fulanito Y también Sutanito Por supuesto También me ha pasado En la escuela Que lo arreglamos Demasiado rápido Porque La misa Sí se enojó mucho Porque tenía Un amigo llamado Diego Que le gustaba ver Cosas sexuales Sangre Y me dijo Velo Velo Le dije No para qué Si va a dañar Tu mente Claro Me dice Ándale Ándale Y me empezó A condicionar Y Hasta que Hubo Hubo un límite Que le dije Que si me va a estar Condicionando en cosas Inlógicas Que no sirven Para tu mente La hago así Y bye bye Amistad Claro Claro Ese es otro punto Por ejemplo El nene tiene un carácter fuerte Y Israel también Pero yo quiero que vea Que hay mucho niño Que no tiene el carácter fuerte Y viene el otro Muchísimo Y lo usa Y lo extorsiona Exactamente Un poco fue lo que pasó En esta En esta parte de El Camino al Sol Exactamente De hecho Muy Muy tiene que ver Exactamente Con esta parte de manipular Recordemos que bueno Camino al Sol Ya espero que el público Con todo nuestro cariño Pueda acudir a las salas A mirar la película Pero bueno Sin contarles demasiado Es una historia Que sucedió En por ahí Entre 1990 Y 1999 Tratamos de no decir Exactamente donde Porque todavía Su sociedad actual Le duele hablar del tema Entonces si tratamos De ser lo más respetuosos Posibles Para tratar de abordar Este tema De una manera más clara Una manera más transparente Y hablar exactamente De esto Que de pronto Hay niños Que a partir de un dolor Tratan de volverse O se vuelven manipuladores Y manejan toda la situación Para encontrar Un Algo a su favor Pero sobre todo Explotar Esta olla express Que comentábamos Y obviamente Sacar todo lo que sienten dentro Que es puro dolor Angustia Tristeza Desilusión Sobre todo Está comprobado Que Camino al Sol Su historia Es Eran niños Totalmente Aparte de verdadera Totalmente desilusionados De la vida Entonces atacan exactamente A un niño Que no tiene nada que ver Y obviamente Entra también la parte De la familia Que es por ejemplo La mamá del niño Que le quitan la vida Que interpreta magistralmente Una gran actriz Llamada Mariana Robles Oye Nunca me sonrojo Yo te agradezco Mar infinitamente Con todo mi corazón Y lo sabes Sobre todo porque aparte Es una mamá Que ya lo verá La gente en pantalla Se ve tiernísima Que te capta en la pantalla Y dices En la torre Ella no sabe Que le van a quitar Al amor de su vida Es durísimo Quiero hacer un Digo Muchas gracias Rich Sí fue un trabajo Bien fuerte Porque yo cuando Leí la historia Y sabía a mi personaje Sí lloré O sea Sí me pegó muy fuerte Y yo dije ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Para que no se me note Lo que va a pasar Fue una cosa Muy extraña Porque sí como actriz Cuando ves el final Yo tenía este prejuicio De ¿Será que se me va a notar? Que traigo como Porque sí me pegó Claro Claro Es una historia real Lo que pasa es que Es una historia real Pero te pegó a ti Pero no le pegó a la actriz No, no Afortunadamente Y la actriz pues ya sabe Cómo manejar eso Y este Afortunadamente pude manejarlo Y mi niño Me ayudó mucho Porque me costó trabajo Que hiciéramos Click Ese click Y entonces Al costarme trabajo Hacer este click Mariana se olvidó Bueno la actriz se olvidó De 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 Lo que iba a pasar Claro Y entonces Me concentré En enamorarme De mi niño Y que él se enamorara de mí Y finalmente Súper logrado Súper logrado Cuando al principio Fue un rechazo Porque yo llegué Y lo primero que le dije Tengo una sorpresa Para ti en la bolsa Y le saqué un dulce Y me dice No como dulces No El desprecio en ese momento Claro Para mí fue ¿Qué voy a hacer? Al final Hubo un momento En que se me acostó Me acuerdo perfecto Se me acostó así Como diciendo No te preocupes Tranquilízate Y en ese instante Yo dije Ya conectamos Exacto Y queda tenida Bien el niño Tiene actualmente Seis años Es el hijo De Alfa Costa De hecho Está padrísimo Porque aparte Es la primera vez Que actúan mamá e hijo Y es el primer personaje Es el primer La primera actuación Ya profesional De su hijo Gianfranco Entonces Alfa Costa Y Gianfranco Están por primera vez Haciendo historia En su propia existencia Y también en la historia De la actuación Porque todos estamos En esta parte Del medio profesional Y bueno Es como Un puntito extra Clarísimo Porque aparte Alfa se ponía tan nerviosa Y me decía Es que yo no quiero estar Es que yo no quiero ver Es que yo no quiero estar No saben que padre equipo De verdad Pero bueno Vamos un corte de volada Porque si no Acá me regañan Esto es De locas enamoradas Nuestras redes sociales Mi justiciera En Facebook De locas enamoradas Y en Twitter Arroba enamoradas TV Y tus redes sociales Y redes sociales De Facebook Arroba Niños asesinos La película O Arroba Festival en corto Internacional Micro cine Ya regresamos Locas enamoradas Locas enamoradas Locas enamoradas Oigan Seguimos aquí Con mucho más De Ya me distrajeron De locas enamoradas Pero estamos hablando De niños asesinos Y nos estabas diciendo Rich Ahorita En el corte De ese proceso Que trabajaste Meses con ellos Todos los sábados Exactamente Realmente pues el proceso Fue de meses Con Uriel fue un poquito Más de un año Porque nos conocimos Muy padre Aparte Tenemos un grupo Siempre de actores Profesionales En el que trabajamos Constantemente Las películas Que vamos a hacer Cada año Y bueno Uriel entró Mucho antes Que Isra Y Isra Se integró Un poquito después Y trabajamos Más o menos Cuatro meses Y medio En todo el proceso Y en esta parte De trabajo de mesa Muchísimo Muchísimo trabajo de mesa Yo siempre trato de explicar Las cosas tal cual son Como van Para que obviamente El mismo trabajo De las escenas Fuera fluido Ellos tuvieron Tres escenas Súper complicadas Pero mejor que ellos Te cuenten A ver Empiecen con las preguntas Porque ya me estoy poniendo Me estoy poniendo duro ¿Cuál fue la de Isra Que más te costó? La de Para mí Y la de Isra Fue la mordida Porque A él no le gustaba Le dolía Y a mí Me dolía más que a él Porque O sea Tenías que morderle Su cara Su cachete Y yo tengo colmillos O sea Tengo colmillos De tiburón Me queda claro Como de Sí No fue difícil No sé si Todavía se le ve ¿Y cuántas tomas Te llevaste ahí? En esa toma Nos llevamos como Pues realmente No fueron tantas Fueron como catorce Ajá Sobre todo porque De pronto tuvimos Una pequeñita conferencia De prensa Una presentación Importante Que creo que Como que los concentró Un poquito más Ajá Y eso como que ayudó Bastante a que la escena Saliera más fluida Ajá Realmente no nos costó Trabajo Pues nos costó Más una Que se hace en la cárcel Con Uriel Que esa sí tuvimos Que parar un poquito Porque entramos Los dos en shock Tanto director Como actor En esta parte De lograrlo Me desesperé mucho Se desesperó mucho ¿Por qué te desesperaste? ¿De qué trataba Un poquito de ese Uriel? Pues de que Carlos Tenía que sufrir Porque ya estaba Harto de la sociedad Ajá Y a mí Como yo amo El mundo Y yo quiero que el mundo Sea tan feliz Tenía una contrapostura Ajá Totalmente Súper fuerte Como de Sé duro Sé duro Intenta de enojarte Y sufrir Fue como de No es que Yo quiero Mi vida es feliz No Mi vida es paz La lucha La lucha La lucha De las personalidades Sí Pues tuve que desesperarme Y llorar Porque Cuando lloré Lo logré Porque ya estaba En En situación En situación De lo que Tuviste Tuviste que Tener una labor Muy fuerte Para apretar Cutuercas La ventaja Es que Uri Es un gran actor Entonces es todo un profesional Que me permite O sea Si lloró y todo E hizo como tal Su explosión emocional Sin embargo Después Continuamos de largo Y todavía tuvimos Al otro día Un rodaje Súper intenso Porque ese día Dormimos todos Cuatro horas Incluidos ellos Entonces Al otro día Los dos se levantaron Como si hubieran Dormido quince horas Creo que el director Era el más loco Que El más tenso Oye Richie ¿Dónde filmaste Todas estas cosas? ¿Dónde filmamos? Pues yo En la primera Fue la En Pilares En En la casa del valle Ajá En la casa De una amiga De Ricardo Después Todo El primer día De El primer día Por cierto Les agradecemos Mucho Todas las facilidades Ha sido muy bonito Aparte se portaron Muy lindos Porque Recordamos que Se vino el temblor Entonces fue durísimo Paramos las fechas De filmación Se cambiaron Las fechas Se cambiaron Las fechas De rodaje Entonces fue súper duro Y de ahí Nos pasamos Pues bueno O sea Hicimos En calle Pilares Hicimos ahí Locaciones Hicimos en Bosque de Tlalpan Y todo lo demás Que de la película Lo tiramos en foro Hicimos el desarrollo Del foro Oye Rich Y tengo una pregunta Antes de terminar Ah bueno Dale Rápido Rápido ¿Has tenido problemas Para la distribución De la película? Yo creo que Lo normal A lo que nos enfrentamos Todos los directores En este país A tratar de creer En el cine mexicano La ventaja Con Ricardo Es que a lo mejor Confío demasiado en mí Y soy muy seguro Como director Y como persona Sí Claro Claro Porque aparte Una de las cosas Que a nosotros Nos apoyan mucho Son nuestras benditas escuelas O sea la educación Y esto de la campaña Basta no violencia Que hacemos Nos ayudan enormemente O sea todos nuestros recursos Salen de la educación Esa es la realidad Porque estamos hablando De un cine De enseñanza Sí Es un cine de enseñanza Estamos hablando De un cine noble De un cine No un cine De lo que estamos acostumbrados Sí Nuestras escuelas Son nuestra gran salvación Nos han ayudado mucho De hecho De hecho Las mayores experiencias De mi vida Positivas Las he tenido Con los colegios Incluyendo Obviamente Todas las escuelas Más importantes Del país Entre ellas La misma escuela De Uriel Que hasta el momento Nos apoya Se ha sumado muchísimo La directora Es un excelente ser humano Y yo no lo digo El mismo Uri lo dice Es una de las mejores escuelas Del país El Instituto Tel Poshkali Porque son Ya va a salir Está en sexto Pero es una escuela Es una escuela Súper exageradamente Humana Para mí es la escuela Número uno Porque en primera Ha encontrado gente Tan maravillosa Como mi Uri Y en segunda Porque ellos Me han demostrado Siempre estar al pie De la letra Con sus niños Entonces eso La verdad Tiene mucho Tiene mucho Mucho positivo Muchas cosas positivas Oye Yo le iba a preguntar Este ¿Cuál fue Ya que nos contestó Uri Para ti ¿Cuál fue La escena más difícil Aparte de La mordida Que bueno Que no le muerdan ¿No? ¿Qué fue lo más difícil? De hecho fue con La de mi hermana Que fue Salma La de Cuidar a la A María Que se me complicaba Bueno no se me complicaba Mucho a mí Pero Si teníamos que estar Conectados Entonces A ella le costaba Y a mí me costaba Así estar Al pendiente Así Y Los tiempos En que tenemos Un poco de desarmonización Desarmonización Entre los dos Sí Y también me separó Un poquito Con lo de María Porque como veía Que no comí Y así Pues Si me desesperaba Platícales que María Es un personaje ¿Qué qué? María es un personaje Que tiene parálisis Cerebral Y Y Salma Pues Siempre Hacía Planchaba la ropa Hacía de comer Y yo era el que Siempre le daba de comer A Salma Y mi mamá Que Nunca estaba en la casa Se la pasaba trabajando Y Pues esto fue muy duro Para mí Y mi único medio De distracción Era Carlos Que De hecho Carlos era una mala enseñanza Porque siempre tenía problemas En la escuela Y En pocas palabras Le valía Que eso la vida Entonces fue cuando decidimos Hacer ese crimen Y Y fue fuerte Y si muy fuerte Pues si Para que veas La soledad ¿No? ¿Te podemos explicar Lo Lo que pasó realmente? No Porque vayan a verla No si Que no les platiquen No les platiquen La historia No ¿Cómo son los ¿Cómo son los niños Con Con esta sociedad? Y Con este problema ¿No? Con el Con el problema De psicopatía Este Carlos Gutiérrez Y Miguel Este Eran dos niños Psicópatas Que Como dice Isra Que le valía todo Y Sufrían mucho De bullying De Acoso De soledad De soledad Y En la casa de Carlos Este No No tenía atención De sus padres Porque su Su mamá era alcohólica Su papá Era taxista Porque en una escena El papá dice El taxi Ya no da Y no tengo Y el Javier Y mi hermano Javier No le importaba nada Claro Eran niños Completamente abandonados Sí Son totalmente abandonados Incluso en la historia real Tratamos de respetar la historia A más del 80% Para procurar exactamente La esencia De lo que estamos diciendo Y de esta Más que una denuncia Porque muchos De los De los que hacen cine De este tipo Más humano Dicen exactamente Hacer un cine De denuncia ¿No? Ricardo Yo no hago un cine De denuncia No busco denunciar Nada Simplemente Permino Mostrar Mostrar Realmente mi cine O nuestro cine El que hacemos juntos Es un cine como tal Es un cine espejo Como tú lo mencionabas Es un reflejo De los sentimientos Que estamos experimentando Todos Que son brutales ¿No? Cuando Ya se nos acaba el tiempo Sí, claro Dime ¿Cuándo se va a estrenar? ¿Cómo está todo el rollo? Se estrena En todos los cines A nivel nacional El 9 de marzo Viernes 9 de marzo Del 2018 La siguiente El siguiente año Primero Dios Y hacemos el preestreno El preestreno cultural Que es que hacemos Todos los años Con Cineteca Nacional Esto va a ser El 11 de diciembre A las 7 de la noche Bueno, pues espero Que me inviten No, por supuesto No, por supuesto ¿Tú te mereces ver Una película dura? Y buena Y buena Es mi invitada Ah, bueno No, claro Entonces, después Se estrena en España Un mes después Es decir, el 11 de abril Estrenamos en España Ese mismo 11 Se estrena en Colombia Y hasta el junio Estrenaremos en Venezuela Y todo el resto De Latinoamérica Felicitaciones Por la forma En que se mueven Ah, muchas gracias Realmente Una labor de araña Muchas gracias Mucho éxito No, igualmente Mucho éxito Eso no tengo que decir Yo para ustedes Mucho éxito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pequeños Gracias amores Les decía que es la primera entrevista Que hago a niños Y me parece súper divertido Y creo que Creo que de ahora en adelante Ya voy a estar a más niños Te agradezco a ti Por aparecer en el cortometraje Que actúas muy bien Y por la oportunidad No dejen de visitarnos en la película También en www.ninosasesinos.com Que es la página oficial Y bueno, estaremos obviamente También regalando En nuestras redes sociales De Instagram Y YouTube YouTube aparecemos también Como Niños Asesinos La película Búsquenos Para que podamos estar Presentes Y podamos llenarle su corazón Porque sabemos que esta película Lo súper conmoverá Ay, pues muchísimas gracias Gracias a ustedes Antes de Es que ya nos tenemos que ir Ya nos tenemos que ir Esto fue De Locas Enamoradas Nos vemos la próxima semana Miércoles 8 de la noche Los queremos ¡Adiós! Locas Enamoradas Radio TV Punto MX Presunto